Ferretería La Fragua Atención personalizada Soporte técnico Marcas de importación Servicio a domicilio Y sistema de crédito Ferretería La Fragua S.A.D.C.B. Nació en Querétaro en 1981 Para satisfacer las necesidades y deseos Del mercado ferretero de la región Somos una empresa que provee a la sociedad Con productos de alta calidad Para así poder cumplir las demandas del hogar La industria La agricultura Y la construcción Gracias a la confianza de nuestros clientes y proveedores Tenemos presencia a nivel nacional Y una posición privilegiada Tanto en el Bajío Como en el resto de la República Mexicana Desde hace más de 30 años Sabemos que todos nuestros clientes Tienen requerimientos específicos Por lo que a cada uno Le brindamos un servicio único Hecho a la medida Actualmente contamos con más de 70 expertos capacitados Para resolver sus problemas Y auxiliarle con el uso de cualquiera de nuestros productos Ponemos a su disposición Las marcas líderes del mercado Con más de 50.000 artículos Provenientes de más de 200 proveedores Contamos con más de un millón de artículos en inventario Para su entrega inmediata Y cabe mencionar Que todos nuestros productos Cuentan con garantía Entendemos que su tiempo es muy valioso Y no debe de gastarlo en trayectos largos e innecesarios Por lo que contamos con un rápido servicio a domicilio Sin mínimo de compra Pregunta por nuestros sistemas de crédito Contamos con un plan diseñado a tu medida Estamos comprometidos con nuestros clientes En trabajar de manera eficaz Colaborativa Confiable Servicial Y con pasión Para así poder ser un gran equipo de resolución de problemas Perretería La Fragua Las mejores marcas Y un servicio experto En un solo lugar